Doña Nucrecia se acuesta temprano y mi papá Julio también. Así que hoy nos vamos a divertir. ¡Ay, quita esa cara! ¡Que esta noche la disco nos aclama! Bueno, pues ahora vamos a lo que ha estado pendiente. Es sobre papás, ¿cierto? Yo sé que ustedes han cumplido la promesa que me hicieron hace tantos años. No han hecho preguntas sobre él. Al menos no me las han hecho a mí. Pero sé que se las han hecho entre ustedes. Mamá, comprende. Nosotros hemos crecido con muchas dudas, con preguntas. Como dices, que solamente no las hacemos entre nosotros, pero... Son preguntas sin respuestas, ma. Pues esta noche van a tener todas las respuestas que necesitan. Absolutamente todas. Gladys, Gladys, Gladys. Esa mujer sigue enamorada de ti. Pero yo siempre le hablé, claro. Mira, yo no la amé antes y no puedo amarla ahora. Yo creo que lo mejor es acabar con esa relación. Y digo relación por darle un nombre. Pero es que Gladys quiere matrimonio. Y eso no está en mis planes, ni presentes, ni futuros. Bueno, y es que de veras no... ¿No piensas nunca volver a casarte? ¿O estás esperando el regreso de Salomé? Salomé... No, Guillermo. Han pasado muchos años y a Salomé ya la saqué de mi vida. Por mucho tiempo, después de la muerte de Ángela, la estuve buscando a ella y a mi hijo. A ti te consta. Contraté a los mejores detectives y nadie la pudo encontrar. Yo no sé, es como si se la hubiese tragado la tierra a ella y a mi hijo. Los tres. Los tres son hijos míos. Por tanto, los tres tienen derecho a saber lo que pienso. No entendemos cuál es el misterio. ¿Por qué nunca has querido hablar de papá? Fue un mal hombre contigo, mamá. Por eso lo sacaste de tu vida. Bueno, ya, mamá, habla, por Dios. Ya dinos ese secreto que has escondido por tantos años. Está bien. Ya no los hago esperar más. Ahora mismo les voy a decir quién es su padre. Y su padre soy yo. Mamá. ¿Cómo tú, mamá? No te entiendo. Ay, yo menos, mamá. Mamá, ¿podrías hablar más claro, por favor? Sí. Ustedes han vivido 20 años sin saber nada de él y sin necesitarlo. Sin tener siquiera un beso de buenas noches. Solo han tenido los míos. Mis mejores consejos. Me he esforzado para hacer de ustedes unos hombres de bien. Y de verdad que los miro. Los veo tan hombres. Pero lo que he logrado y... son mi mayor orgullo. Son tres muchachos maravillosos. Son tres muchachos que formé yo. Solo yo. Sin la presencia de ese padre. Es que todavía no lo entienden. Ustedes me han tenido a mí a su lado. Yo he sido madre y padre. ¿O ustedes no lo ven así? Claro que sí, mamá. Pero todos los seres en el mundo nacen de un hombre y una mujer. Pues yo he sido a eso. Hombre y mujer. Y espero que ustedes lo sepan comprender. Y ya, ya, ya. Espero que se terminen las preguntas. Porque... Porque ya no va a haber más respuestas. A partir de este momento, este tema está muerto. No se vuelve a tocar entre nosotros. ¿Está bien? Quiero que entiendan, por favor, que para mí el padre de ustedes está muerto. Pues así me siento, Guillermo. Muerto. Primero Salomé se fue con mi hijo y después se fue Ángela. Solo recibió golpes. Sí, Julio, pero esos golpes te han hecho madurar. Además, ya te libraste del yugo de tu madre. No te puedo negar que eso es lo único bueno que saco de todo lo que me ha pasado. Soy un hombre distinto. Ya no me dejo manipular por nadie y por eso no quiero seguir la relación con Gladys. Yo no tengo derecho de hacerle daño. Tengo que asumir mi soledad. y mi soledad y mi tristeza. No nos queda otro camino que aceptar tu decisión de no hablarnos de papá. Gracias. Pero todavía hay muchas preguntas, ma. Muchas. Es cierto, mamá. Somos trellizos. Ven. Pues no. No, José, Julián, pero por una razón muy especial preferí registrarlos juntos a los tres como si tuviesen la misma edad. Por eso celebramos un mismo día de cumpleaños para los tres. Tu vida está llena de secretos, mamá. Sí, y no hay nada de malo en ello. Es solo una promesa que hice. Y ya, acabamos. Esta noche ya no hay más preguntas. Y la segunda sorpresa. Esta noche llega el tío Hipólito y hay que recibirlo como siempre con mucho cariño. Nosotros también tenemos que hablar contigo, mamá. Y si está el tío Hipólito presente, pues mucho mejor. Ah, no. Ah, no. Me dicen ahora mismo lo que tengo que saber. Tú no eres la única que tiene secretos, mamá. Tiene un poco de paciencia. Apenas esté aquí el tío Hipólito y te diremos lo que debemos decirte. Hijito, ¿vas a salir? Sí, madrastrica. Ay, ¿no me invitas? Ay, es que me muero de soledad en esta casa. Dile, papá, que te saque, ¿no? Pero como no está ni modo, vas a tener que esperar a que regrese de su viaje. Hay unos vidrios. Vámonos, bro. Gladys, Gladys, por favor. Podría entrar la secretaria. La secretaria. Una típica excusa para decirme que ya te cansaste de mí. Mira, Gladys, tú eres una mujer hermosa y encantadora, pero tenemos intereses distintos. A ti te interesa bailar y divertirte mientras yo, no sé, tengo otros intereses. Muy bien. Tu único interés es vivir de las empresas a la universidad y de ahí a encerrarte a tu casa. Gladys, por favor. Yo no quiero ser descortés contigo. Pero lo nuestro se acabó. Yo no soy el hombre que te conviene. Muy bien. Si quieres que ya no haya nada entre nosotros, lo acepto. Me regreso con mis papás a Monterrey. Yo no te voy a suplicar, amor. Pues me parece lo mejor. Adiós, Gladys. ¿Sabes? Yo hubiera querido que me quisieras, pero no se pudo. Y mira que hice todo lo posible porque eso sucediera. Ni modo. Adiós. Adiós. ¿Dónde está la lista de los alumnos del próximo semestre? Aquí está. Tan bonita y tan solita. Por esto lo arreglamos ahorita. ¿Qué onda? ¿Me puedo sentar? Hola. Para comenzar quiero estar sola. Y para continuar no debes de andarme tocando la mano. ¿Entendiste? No quiero platicar. Uy, uy, uy. Yo creo que te están comiendo el malado, carnal. ¡Vete! Déjalo, vénsele a cuidarle a su hijo. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Me hablas a mí? ¿A quién más? Quiero que te alargues ahora mismo, imbécil. No, no, no te pelees. Mejor vámonos nosotros. Uy, ¿el ratón me tiene miedo al león? ¿Ya me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Maricón, mariconcito. ¡No! ¡No me matamos! ¡Nos mataremos los dos, sin vecinos! ¡No sé qué nos vamos a pagar! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¡Ustedes que me la cuenca, para el cinto, estorzado local! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado! ¡Ya fuera! Este desgraceo sí que me las paga. ¡Fuera de aquí llevado! ¡Jugo que me las paga! ¡Ya! ¡Hora! De aquí no ha pasado nada. Sigan divirtiéndose. Ya, Leo. Mejor dejamos la bronca. Ni siquiera una modrosa moto tenemos. No era necesario pelearse así. Después de todo, ya me dijiste que... Maggi, Maggi. Por favor, quedamos sin ir a platicar de eso. Bueno, ya vámonos, ¿no? Hay que correrle a la casa que llegue el tío Hipólito del DF. ¡Órale! Vámonos ya, tíquenle. ¡Órale! ¡Hipólito, qué gusto! ¡Farón! Pero qué linda estás. Cada año que pasa te ves mejor. Ay, tú también. ¿Ya no tienes miedo? No, ya no, Hipólito. Han pasado 20 años y tengo tres hijos maravillosos. Dos que acompañan al mío. Los dos que me robaste. Ay, dale conmigo. Siempre dices lo mismo. Tú sabes muy bien que a los tres los quiero por igual, Hipólito. Los tres son mis hijos. Y ya sé que eso nada más lo dices por molestarme. Así es. Pero dime algo. ¿No piensas regresar a México? No. Hay heridas que todavía no cicatrizan. Heridas que siempre van a quedar en mi corazón. Dejé a Maggie en su casa. La neta me gustaría dar rock and roll, ¿no? ¡Estás loco, José Armando! El tío Hipólito ya debe haber llegado. ¡Qué flojera! No digas eso. El tío es buena onda. O sea, sí, sí es buena onda. De hecho, sí me cae bien, pero es medio correntín, ¿no? Yo estoy de acuerdo con José Armando. Yo no sé por qué es nuestro tío. ¿Realmente será hermano de papá? Ya sabemos que mamá no quiere volver a tocar ese tema. Así que es mejor dejarla con sus misterios y vamos que el tío ya debe haber llegado. Órale, vámonos. No pongas tan serios. Ahora sí vas a decirme cuál es el tuyo para yo saber cuáles son los míos. Pero tendrás que jurarme que los tres van a ser igual para ti. Te doy mi palabra. ¿Cuál es el tuyo? Aunque los tres son mis hijos. Este. Este es el que yo traje al doctor. Lo pusiste muchísimo maquillaje. Así tiene que ser para que nos dejen entrar. A ver, vámonos a apurar porque el taxi nos va a esperar ahí en la esquina, ¿ok? Ajá. Ahí está. ¿Qué? ¿Carlita? ¿Nena? Déjame dormir. Estoy muy cansada. Vámonos ya. El taxi ya debe estar afuera. Vámonos ya. Vámonos. Vámonos ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Es una novela de amor Te va a gustar Muchas gracias Pasa papá Gracias hijo Siéntate Si no vengo hasta aquí Pasaremos días enteros sin vernos Ay papá Ya sabes todo el trabajo Que tengo La universidad y las empresas Me absorben por completo Ni siquiera he tenido tiempo Para estar con Carlita Que es la única razón Por la que sigo aquí Cerca de la casa Lo sé Julio Sé que si por ti fuera Ya te habrías ido lejos De todo esto Que tantos recuerdos te trae Sobre todo esta cabaña Ay sí papá Los recuerdos ¿Para qué sirven? Simplemente no vale la pena Recordar Ojalá fuera tan sencillo Como lo planteas Pero tú y yo sabemos Que no es así Julio Tú y yo sabemos Que eres otro hombre Aunque te pases toda la vida Y aunque te pases toda la vida negándolo Fue ella quien te cambió Salome Esa mujer hizo de ti otra persona Hizo de ti El hombre que ahora eres Lo sabía Yo lo sabía Se parece tanto a Recuerda lo que prometiste Siéntate Estás en tu casa Como siempre Hipólito Sí, gracias No se te puede negar Que has sido una madre maravillosa Para los tres Y los has sacado adelante Tú sola Ah bueno Pero no se te olvide Que don Rodrigo Me dejó dinerito Antes de morir Bueno sí Pero ese dinero Tú lo triplicaste Hubiera sido muy fácil Gastarlo No sé Dos meses Pero tú no lo hiciste Luchaste Y luchaste mucho Para llegar a ser Quien eres ahora Ya llegaron los muchachos Ay corazones Hola Mis muchachotes Hola Hola ¿Cómo estás? Tío Bienvenido Hola, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno que estamos juntos Porque tenemos algo Muy importante que decirles Oye Este lugar está llenísimo Hola Hola ¿Cómo estás? Qué bueno que ya llegaron Porque ya nos vamos Hay otro alco mejor que este Vamos 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 Súbanse Que nos vamos de volada A ver Oye bro Creo que la tira viene atrás de nosotros Esos malditos no me alcanzan Ya por favor Me tiene muy preocupada Por favor díganme lo que me tengan que decir de una vez Mamá Se trata de nuestros estudios Ya vamos a comenzar la universidad Eso ya está arreglado Era una sorpresa Pero bueno Ya que tocan el tema No me quedé de otra más que adelantarles mis planes Se irán a estudiar a Estados Unidos A la mejor universidad Una excelente universidad Mamá Lo que pasa es que nosotros tenemos otros planes ¿Otros planes? Sí, sí, así es Estuvimos platicando entre nosotros Y tomamos una decisión Los tres nos queremos ir a estudiar a México ¿México? ¿Ustedes piensan irse a México? Sí, bueno No pensarás que nos vamos a quedar aquí encerrados en Ciudad Juárez, ma Tenemos un futuro por delante Es que yo ya pensé en ese futuro, José Armando Y lo mejor para ustedes es irse a Estados Unidos Mamá, mamá Ya somos mayores Y tenemos derecho a decidir lo que queramos, mamá Mamá, por favor trata de entender Mira, Estados Unidos está aquí mismo Ahí eran todos nuestros compañeros de prepa ¿Y luego qué? ¿Quiere regresar aquí? Nosotros queremos algo diferente, mamá Ese es el problema de la juventud Que siempre quiere experimentar A mí me encanta que experimenten Realmente favorezco que experimenten Pero en este caso, en este punto No, la respuesta es no A México definitivamente no Uy, cómo pasa el tiempo Ay, Carla ya debe estar dormida Quería verla aunque fuera por un instante Sí, yo también te dejo Tienes que madrugar Sí Hasta mañana Hasta mañana, papá Bueno Sí ¿Mi hija Carla? No, pero eso es imposible Ella ya está dormida a esta hora Debe haber un error No, no, no Pero sí es imposible Simplemente imposible Ahí está Ok, Carla ¿Por qué? Julio, hijo, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada Pero, hijo Me voy, mamá No tengo tiempo para discusiones estériles contigo Lo único que podría impedir que vayamos a México Es que en este instante nos digas Que no tienes por qué pagar la universidad privada, mamá Cosa imposible Porque si tienes para mandarnos a Estados Unidos Pues es obvio Comprende, mamá Ya estuvimos investigando Los tres iremos a la misma universidad Ya sé que no debería meterme, Fernanda Pero tú sabes que yo vivo allá Los muchachos podrían llegar a mi casa Tienes razón, Hipólito No deberías meterte Mamá, por favor ¿Por qué te pones así? Mira Lo mejor sería rentar un bonito departamento para los tres Así no molestamos de Antio y Hipólito Ni a nadie más José, no es que Es que tú hablas como si ya fuera un hecho su partida Mamá, lo es ¿Sabe qué? La última palabra la tengo yo Y esa palabra es No ¿Entienden? No Ahora no me siento bien No, no me siento bien Julio cada día está más extraño Por una vez en la vida No podemos hablar de cosas agradables Por ejemplo De nuestra nieta Cada día está más guapa Sí Es muy simpática Solo que no es nuestra nieta Ella no ha reemplazado el lugar de mi verdadero nieto Ese lugar no lo ocupará nadie Porque un día él volverá No digas tonterías, Lucrecia ¿Realmente crees que Salomé vendrá algún día a entregarlo? No Pero yo lo encontraré A Carla la quiero mucho, es verdad Pero a Julito Ah, ya le pusiste nombre Julio Un día aparecerá y dirá Abuelo, soy Julito Y a lo mejor se llama Juan O Pedro O... Se llama Julio Esa mujer le puso el nombre del padre Y algún día Yo encontraré a Julito Y entonces Ella pagará todos estos años de amargura y tristeza Esa tristeza que lamentablemente Carla no ha podido borrar de mi alma No fue nuestra culpa, papá Te juro que no fue nuestra culpa Bueno, ya está bien, Carla Ahora deja que hable la gente del ministerio público Pasa Aquí la situación es muy sencilla Usted o los jóvenes pagan los daños que ocasionaron O tendrán que quedarse en la delegación esta noche ¿Ah, sí? Su hija en compañía de estos otros ocasionaron muchos daños Se pasaron el alto Afortunadamente nadie salió herido de gravedad Pero usted tendrá que pagar los daños, señor Montesino Pero tu coche debe estar asegurado, ¿no, Mauro? Creo que sí Mi papá es el que tiene la póliza Pero creo que sigue de viaje Sí, sí, eso ya lo sé Aunque esto no se trata solo del daño Se trata del engaño De la mentira, Carla Bueno, ¿y ya los revisó un médico? ¿Para qué médicos? Si mi abuela me va a matar La única manera para que se puedan ir Es que usted sea responsable de ellos Y como ya le dije, también de los daños Claro que sí ¿A dónde tengo que afirmar? Aquí, por favor En las tres obras Aquí tiene Bueno, con su permiso Ahora nos vamos Aunque antes los voy a llevar a un hospital Para que los revisen Y después Tú, jovencita Tú a mí me vas a tener que escuchar Ay, Dios mío ¿Quieren ir a México? Es que no puedo permitir Que mis hijos vayan allá Tengo tanto miedo al pasado Porque siempre tienen que perseguirme Uno no es suficiente para ellos Tengo que darles una explicación Pero, ¿cuál? ¿Cómo les digo a mis hijos que los traje aquí Porque vengo huyendo de Julio? ¿Cómo les explico Que lo que han estado viviendo hasta ahora No es la verdad? No No No, no tengo forma Tengo que pensar en algo Pero no, no No puedo dejarlos ir No puedo permitir que vayan a México ¿Tú qué crees? Ay, papá Pero te juro que lo único que queríamos Era divertirnos Pero es que el susto que me hiciste pasar Es imperdonable Por Dios, primero me llaman de la delegación Y luego me toca llevarlos al hospital Afortunadamente no les pasó nada Bueno, y si no pasó nada Entonces, ¿por qué tienes que seguir Con esa carota tan larga? Por tu falta de confianza, Carla Hija, si quieres ir a una disco ¿Por qué lo tienes que hacer a escondidas? Pues porque de haberte pedido permiso Me lo hubieras negado, papá ¿Y nunca se te ocurrió Que yo podría llevarte a la disco? ¿Tú? No, no, no me mires así Claro que yo Ay, papá Ahora eres tú el que dice mentiras, ¿eh? No Yo no miento, ¿eh? Y para demostrártelo Hoy quiero que me esperes arreglada Porque hoy seré yo el que te lleve a la disco ¿Vale? Ya puede retirarte, Manola Sí, señora, ya lo sé A la cocina, que es mi lugar No sé cómo he podido soportarla por tantos años No, ¿y los que faltan? Con respecto a lo que hablamos anoche de nuestro nieto Me siento tranquila, Arturo Estuve pensando y llegué a una conclusión La venganza es un plato que se come frío Y dale con el mismo tema Pero no te preocupes No te sigo atormentando Ya me voy al club Bueno, últimamente no quieres salir del club Es que estoy conociendo nuevas amistades No te imaginas lo agradable que pueden ser muchas de ellas No Adiós Buenos días Rebeca ¿Te diste cuenta cómo te miró? ¿Quién? Julio Julio Montesino ¿Y quién es Julio Montesino? El Inconquistable Es el hijo de Lucrecia La señora que conociste ayer aquí Ah, sí, creo que a esa señora le caí muy bien Pero a ver, cuéntame más de Julio Montesino El Inconquistable Quiero saber qué tan Inconquistable es ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron a la escuela? Porque todavía tenemos una plática pendiente Mamá, ¿te cuesta mucho respetar nuestra decisión? Esta vez solo fueron los cristales rotos La próxima vez les parquere la cara ¿Qué significa esto? Vamos adentro, mamá Con esos malibrosos ¿Quieres que estuvieras en Estados Unidos? Pues no, mamá Definitivamente no Nosotros nos vamos para México Y tú no tendrás otra salida que aceptar nuestra decisión Hijo, quiero que hoy no faltes a comer Invité a una amiga La conocí en el club Es muy guapa Siento, tengo mucho trabajo Además le prometí a Carla llevarla a pasear Ahora si me disculpas, tengo que cortar ¡Se el colmo! ¿Qué pasa? Que no va a venir a comer Y yo invité a una amiga para que se conozcan ¿Cuándo te vas a convencer de que Julio tiene su vida hecha? Que no permite que te sigas metiendo en ella Mientras no lo aceptes Habrá más y más choques entre ustedes, Lucrecia Y al final de cuentas, con el paso del tiempo Vas a perder a tu propio hijo Eso nunca No voy a perder a Julio, ¿me entiendes? Así como no acepto haber perdido un nieto Menos acepto estar perdiendo a mi hijo ¿Por qué tan solo tú y Pulito? Aquí, pensando Tío, ¿puedo hacerte una pregunta? Todas las que quieras, José Julián No solo una, solo una Solo hay algo que quiero saber ¿Quién fue nuestro padre? Mira Cuando te dije que podías preguntar lo que quisieras Me refería a todas las preguntas del mundo Menos esa Lo que tú y tus hermanos quieran saber sobre eso Que sea tu mamá quien se los diga Solo ella tiene esa respuesta Solo ella Bueno, ¿qué quería tu mamá? Que fuera a comer a la casa porque invitó a una amiga ¿Cuándo va a entender que no puede seguir tratándome como un niño? A una amiga Bueno, ¿y quién es esa amiga que invitó? ¿Quién sabe? Esta doña Lucrecia no se da por vencida Ella quiere casarte a como dé lugar, Julio Pues está perdiendo su tiempo porque yo no pienso casarme En caso de que decida hacerlo, será con la mujer que yo elija y no con la que ella me busque Oye, a propósito, dime ¿Supiste algo de la mujer que vimos hoy en el club? Pues no, no pude enterarme de mucho, la verdad Solo sé que es viuda y que vive en Los Ángeles Viuda Pues tenemos algo en común Ambos somos viudos Y quién sabe si por cosas del destino Los dos deciden terminar con esa viudez Y empiezan una vida de nuevo Llena de amor Sí, Guillermo Quién sabe, quién sabe lo que nos tendrá deparado el destino Pasamos a la oficina para arreglar las cuentas Qué cuentas ni qué nada Este lugar está cada día peor Con el tiempo en lugar de ir creciendo Ha ido decayendo Menos más que un cabaret de mala muerte Pero usted es el nuevo administrador Y sea como sea, hay que arreglar las cuentas Lo único que quiero arreglar Es que llevo tantos años tratando de hacer Encontrar a Salome Ya se lo he dicho mil veces A esa mujer se la tragó la tierra La voy a encontrar, Abel Aunque la busque debajo de las piedras Otra que tengo que encontrar es a Calicia Encontrándolo a ella Encuentro a Salome Lo único que le faltaba Limosneras en este lugar Venga otro día Ahora no damos limosnas ¿No me reconocen? Yo soy Caricia, a ver Soy una trigueña Pide un deseo Soy una mujer Un sol tropical Soy como un volcán Y al mundo se le da Sangre de mi tierra Te voy a dar Soy una caricia Que sabe a fuego Traigo ritmo caliente Para bailar Soy un huracán Fuego tropical Sangre de mi tierra Te voy a dar No quiero parar Rumba, rumba, rumba